Cuán grande era realmente el Matrix. La película del Matrix llevó un concepto filosófico a la conciencia de las masas, de que en realidad podríamos estar viviendo en una simulación, pero a pesar de que esta idea puede parecer descabellada debido a los requerimientos que conllevaría una simulación a tal envergadura, hay unos detalles que nos pueden dejar saber de que el Matrix realmente no es tan grande como aparente en primera instancia, sino que realmente es mucho más pequeño de lo que pensábamos, del tamaño de una sola ciudad, haciendo su recreación como un mundo virtual algo mucho más posible y entendible, más aún cuando consideramos las simulaciones de ciudades que ya existen en la vida real. El hecho de que el Matrix, en la que se encuentran los humanos, se componga de una sola ciudad, viene de varias pistas a través de sus películas. La primera pista notable es que no vemos ningún otro ambiente además de la ciudad en el Matrix en el transcurso de la trilogía. Una ciudad que ni siquiera tiene nombre, solo llamándose la ciudad. Y una ciudad no tan grande, porque también hablan de la autopista como una única entidad, como si solo hubiera una autopista en toda la ciudad. El hecho de que los humanos en el Matrix vivan en una sola ciudad, hace mucho sentido. Pueden tener muchos humanos ocupando un espacio virtual relativamente pequeño y más fácil de recrear que simulaciones orgánicas. Otro momento donde parece presentar la singularidad de esta ciudad en el Matrix, es cuando Neo está en la casa del programa del Merovigian. Neo le pregunta a Link que dónde se encontraba, y este le responde simplemente que estaba lejos en las montañas. En ese momento, Neo podía estar en cualquier parte del mundo. El decirle solamente que estaba en las montañas, no es algo que lo ayudara mucho tomando en cuenta todas las montañas que hay en el mundo, a menos que se sepa que solo hay unas. Esas en específico, estaban a 500 millas al norte de la ciudad. De nuevo, una sin nombre. Si vemos la ubicación de Neo en la pantalla de Link, parece estar en el borde del mapa. Y cuando le pregunta que dónde estaban Trinity y Morpheo, le responde de nuevo solamente en el medio de la ciudad. Así que la simulación del Matrix puede consistir de una expansión de solo 500 millas a la vuelta redonda. A pesar de que el Matrix es una simulación de la vida, y hay personas en ella que pueden viajar y estudiar cosas como el espacio, estos elementos pueden recrearse en el sistema únicamente si las personas necesitan presenciarlos, así ahorrando una gran cantidad de poder de procesamiento. Y debido a que estamos hablando de una sola ciudad de personas, las instancias en las que esto ocurriría serían relativamente pocas. Puede ser que tengamos evidencia de esto en Matrix Revolutions, cuando Neo y Trinity están volando sobre los campos de los humanos, podemos ver una conglomeración de plantas de poder, donde están los humanos que habitan el Matrix, los habitantes de la titulada ciudad. Todo esto hace mucho sentido, después de todo, los humanos conocen al mundo como el Matrix se los presenta, y lo que saben del resto de los lugares puede ser una recreación también. Al menos todo lo que aparece en las películas sustenta la idea de que todos los que viven en el Matrix lo hacen en una sola ciudad. ¿Qué creen de esta teoría? ¿Piensan que el Matrix es solo una ciudad o saben de algo que lo pueda desmentir? Déjenlo saber en los comentarios. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Y si te gusta Star Wars, pasa por mi canal Apolo 1138, donde hago videos únicamente de Star Wars. Este fue Apolo 1138 para Oasis Geek.